Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Tower of Fantasy, básicamente es para hablar del nuevo evento que se ha introducido hoy, que es este evento que básicamente tenemos aquí, que es Orientación de Vera, y que está dividido en varias etapas. Hoy se nos ha desbloqueado la primera fase, y bueno, en próximos días se nos desbloqueará la fase 2 y la fase 3. Tenemos varias partes de este evento, tenemos esta primera parte de grieta, que básicamente vamos obteniendo, que vamos matando enemigos, recolectando cofres y demás, vamos obteniendo estas, de esto que entregamos, y iremos sumando esta barra, a la cual nos irá dando recompensas a la que completemos cada porcentaje, el 20%, el 45% y el 100% tendríamos todo, esto es una parte. Luego tenemos la tienda, la tienda donde podemos obtener diferentes recompensas, como podemos obtener, y bueno, se irán desbloqueando los próximos días más recompensas, la fase 2 y la fase 3. Para comprar en esta tienda necesitamos esta moneda, ¿cómo se obtiene esta moneda? Esta moneda, cada una de las fases nos van a ir dando misiones, entonces si clicamos aquí, tenemos las misiones de hoy, básicamente es derrotar a 5 hienas y utilizar chips para desbloquear cofres con contraseña 3 veces. Básicamente, hienas es cualquier enemigo hiena, da igual el mapa que sea, da igual que sea Vera, la isla artificial, etc, da igual, o sea, incluso en cualquier situación que matemos hienas, pues nos irá sumando, a la que llevemos 5 hienas nos darán estas 600 monedas. Y estos 3, pues básicamente es abrir estos cofres que hay por todas partes, estos triángulos, básicamente es abrirlo, pero abrirlo correctamente. Una vez lo hemos abierto, pues tenemos que nos contabilizar para esta segunda misión, y así obtener lo que es las misiones. Vamos a comprobar, le damos y tenemos este segundo cofre. Y ya está, dos misiones sencillitas, próximamente se irán desbloqueando más misiones, y bueno, iremos obteniendo estas recompensas que son bastante sencillas de obtener. Espero que os haya servido, si tenéis cualquier duda en los comentarios, como siempre, gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.